roche por otro lado me lleve pasando otra información afirma ya confirma no se aprobaron la negaron otra vez y yo me lo dijo una entrevista en una fiesta en sus plataformas de hablar dice como apuntó a la gente porque al parecer muchas personas lo estaban esperando en estados unidos entiendo que debió roche y llevarse de un manejo que a lo mejor tenía punto music para dar esta declaración y no hacerlo porque lo dice recuerden que aquí hablábamos que había movido las actividades y que iban a repartar ahora él dice ya no hay que ocultar esto me la negaron nuevamente pero no es la manera de llevarse de su manager pero lo que es eso los urbanos son así él dice que hay que decirlo se ha negado no sabíamos que se le había negado para mí está en un proceso administrativo que tiene una respuesta pues como para el pasaporte no se lo habían devuelto al parecer cuando llegó llegó sin la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!